¿Qué es la salud quirúrgica de los niños más desfavorecidos? Hope and Progress es una organización no gubernamental cuyo fin fundamental es hacer accesible la salud quirúrgica de los niños más desfavorecidos que están en este momento en el África subsahariana. Hace muchos años que tuvimos ya la sensibilidad de acceder a poblaciones que no tenían recursos y empezamos en el año 96 más o menos yendo a los campamentos de refugiados de Tinduf, Argelia y posteriormente ya el proyecto evolucionó y ya decidí lanzarme al África subsahariana. Llevamos 14 personas para hacer dos equipos, luego hay personas que son logistas, son ayudantes, son auxiliares, no son sanitarios y luego llevamos todo el material que son unos 600 kilos de peso. Entonces el proyecto de Hope and Progress ha ido a más, ha ido a más por consiguiente yo creo que con cinco bases y tres países del oeste de África el proyecto es un proyecto sólido. El proyecto quirúrgico no acaba ahí porque, claro, evidentemente se van detectando necesidades. Entonces el proyecto quirúrgico ha hecho que, por ejemplo, como no tenemos agua para lavarnos los cirujanos, pues hemos hecho pozos. Al pozo le hemos puesto una bomba para sacar agua, aspirante impelente. Hemos hecho depósitos. Una vez que tenemos el agua para lavarnos, cuando no estamos nosotros, la usan los lugareños para hacer huertas. Hemos puesto riegos gota a gota. Luego el proyecto se está ramificando hacia la confección de manos ortopédicas con impresora 3D. Y luego hay otra ramificación del proyecto que es la construcción de incubadoras ligeras. Con esta solución podemos hacer que un prematuro que nace en una choza muy primaria acabe en un centro terciario con su propia incubadora. Como vemos, es necesaria una amplia base de simpatizantes amigos y colaboradores. Y yo en este momento quiero agradecer profundamente al colectivo de conductores y trabajadores en general de las Villavesas de Pamplona, porque han tenido el enorme gesto de votar nuestro proyecto como uno de los finalistas, con lo cual hemos sido favorecidos con un premio muy importante, a mi juicio, que nos permite, por lo menos, financiar una expedición entera en cuanto a material fungible. Yo veo que se abre un futuro halagüeño. Cada vez soy más optimista. Yo soy optimista congénito y creo que mis ayudantes y colaboradores y colegas también muestran un optimismo y un deseo de perpetuarse en el proyecto.